Papás, no hemos ido a ningún torneo fuera de plan. Teníamos el torneo en Torreón, tuvimos el Miracuato, y nos vimos. ¿Por qué? Por cuestiones económicas. Entonces, señor candidato, y su juez, como lo dice. Tenemos muchas necesidades, ¿sí? Nos falta el piso, que es parte fundamental para los que no nos pasan en accidentes, ya han pasado accidentes. Entonces, el piso se llama tatami. Tatami. No es como el fuego, pero lo es. Lo que, no sé si hay habéis visto el taekwondo en las Olimpiadas, las áreas que usan ahí. ¿Sí? Entonces, tenemos necesidades, cuando vamos a torneos, necesidad de autobús, ya que no entienden. Pero más que nada, mi invitación es hacerles saber que existimos. Estamos aquí en Vicente Guerrero, que existe en la Escuela de Detecuando. Estamos aquí echándole ganas para sacar próximos seleccionados infantiles. No sé si tengo algo que decir. Claro, sí. Bueno, luego agradecer a Rubén Ramírez Portillo, que es su maestro, niños, la invitación que nos hizo para esta tarde. Agradecerle a algunos padres de familia, que me imagino que son padres de familia de algunos de ustedes. Decirles que agradezco mucho esa invitación. Decirles que hoy Jacobo Barrio se encuentra en una etapa ya muy avanzada de su campaña, en donde la verdad que nos da un tremendo punto que nos invita en grupos organizados como este. Decirles que hoy me acompaña mi esposa Natalia, mi hija Silvita, y nuestra candidata, su cliente, a la diputada, que hoy también nos acompaña. Decirles a todos los muchachitos aquí que presentes, que dentro de lo que traemos para ofrecer a los jóvenes es el Instituto de la Juventud, para aquí, para Vicente Guerrero. Un Instituto de la Juventud Integral, en donde caben muchas cosas para los jóvenes. Concretamente, en la petición que nos hace el maestro, decirle que esta invitación podría ser el inicio de una muy buena relación. Decirles que tenemos muy buen candidato al gobernador y Jorge Mera Caldera, que con el apoyo de los de Vicente Guerrero, de las mamás de Vicente Guerrero, de los papás de Vicente Guerrero, de la gente de Vicente Guerrero, va a ser nuestro próximo candidato al gobernador. Y decirles que trae muchos planes para los jóvenes, muchos planes para este tipo de organizaciones. Y en lo que corresponde a nosotros, aquí aterrizando en lo que es nuestro municipio, decirles que de parte de Jacobo Vargas, tendrán mucha apertura. En caso de que con el apoyo de, claro, de todos los vicente guerrerenses, lleguemos a donde queremos, que es la presidencia municipal. Y claro, porque no, vuelvo a repetirlo, por lo importante, que este sería un inicio de una muy buena relación, tomarlo muy en cuenta. Esto que nos acaba de explicar el profesor, para mí es muy interesante. Yo la verdad desconocía, y les soy sincero, esta escuela de Taekwondo aquí, Vicente Guerrero, yo los felicito a todos y cada uno de ustedes, de los jóvenes, y los niños chiquitos, porque veo niños pequeños que ya inician también en este bonito deporte, que para Jacobo Vargas el deporte va a ser prioridad, y en esa prioridad cabe todo lo que usted menciona. Si de mi parte está, podemos ayudar en alguna situación especial, con todo gusto lo vamos a hacer. Y le darles un saludo de nuestro candidato a gobernador, Jorge Lela Caldera, de nuestro candidato a deputado, Marcial García, que también es alguien que quiere mucho al deporte, que quiere mucho a los jóvenes, que significa mucho por ahí con los niños y con los deportes, ¿verdad? Y este deporte que me habló, que en Jacobo Vargas, en Vicente Guerrero, en Taekwondo, va a encontrar un aliado. Un aliado en el cual podamos echar la mano en toda la medida de la posibilidad. Profesor, muchas gracias por la invitación, le agradezco. Y estamos a la sorte. Gracias. Si les hace un favor de un minutito nada más, aparte de ofrecerle la solidaridad, y queremos que traemos un pequeño presente, muy libre, ¿verdad? Pero de todo corazón, de todo corazón, de parte de la ciudad, de la ciudad, de Guadalajara, que nos acompañe al audioje y a los centros comentes los años. ¿Qué tal? Ya, Juan, ¿estás peleando? Gracias. Gracias.